Ya saludamos al señor Martín Stachón, él es de la Municipalidad de Villa Elisa, nos va a hablar sobre la implementación de este tipo de sistemas en el Paseo Parque puntualmente. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Martín, si podrías habilitar tu micrófono, no estamos teniendo retorno de audio aquí en Estudios. Hola, hola, ahora sí. Sí, te escuchamos Martín. Bueno, contanos sobre esto que implementaban desde esta semana en el Paseo Parque de Villa Elisa. Sí, es el código QR, es para registrar a las personas que ingresan al Paseo Parque para que tanto la Municipalidad como el Ministerio de Salud tengan el registro de las personas que ingresaron y en qué horario y en qué día. Entonces, en el caso de que nos enteremos de que hubo un caso positivo de COVID, nosotros podamos avisarle a todas las otras personas que estuvieron en el Paseo Parque en ese día y en ese horario. Esto fue una idea que hace rato se venía trabajando y luego contactamos con una empresa que pudo concretar el trabajo y ya está en pleno funcionamiento, ¿verdad? Uno llega al Paseo Parque con su celular, escanea el código QR y le lleva directo a una aplicación donde solamente la primera vez que ingresas tenés que cargar tus datos. Nombre, el número de celular, tu dirección, de qué ciudad y barrio sos y el número de teléfono. Y bueno, la segunda vez o las siguientes veces que vos ingresas al Paseo Parque, al escanear el código y al ingresar tu número de cédula, ya te va a saltar el nombre y todos tus datos. O sea, ya vas a quedar registrado en el sistema. Bueno, Martín, y para ello, las personas que vayan a visitar este parque tienen que bajar una app que sería de la Municipalidad. ¿Cómo funciona un poco por parte de los visitantes? No, solamente hay que escanear el código QR. No se descarga ninguna aplicación. Directamente uno descarga el código, o sea, escanea el código QR. Normalmente en los teléfonos hay, en las funciones principales, hay un escáner de código QR o en el caso de que la persona no encuentre, puede descargar una aplicación que es para el escaneo de los códigos QR. Tu voz directamente al escanear ese código ya te lleva directamente a una app que fue creada para el efecto, pero no hay necesidad de descargar una aplicación, digamos. Entiendo. Bueno, y Martín, por parte de la Municipalidad, ¿cuál fue el trabajo que han llevado para poder implementar este tipo de sistemas? Ustedes hablaron con una empresa privada aquí en nuestro país. Sí, sí, sí. En realidad es una persona de Villaliza mismo, una persona que está en el tema informático. Normalmente asista a la Municipalidad en lo que tiene que ver con la parte informática y él es el que se encargó de concretar esto. Cabe destacar que el intendente de Villaliza, Ricardo Stigarriba, realmente siempre está buscando la forma de innovar. Es una persona que tiene mucha gestión y constantemente está viendo qué puede hacer para mejorar lo que ya hay en la ciudad. Realmente es una persona joven y muy activa. Hay que destacar eso. Totalmente. Martín, ¿y en lo que hace a la información que recibe la Municipalidad? ¿Ustedes van a pasar a tener de esta forma una base de datos con la información que la gente provee escaneando este código QR? Privada. Eso cabe destacar que es privada. Solamente, en realidad es para el Ministerio de Salud más que nada. La Municipalidad solo tiene un respaldo para que tanto el Ministerio de Salud o nosotros mismos podamos comunicarnos con esa gente que de repente ingresó en el horario en que haya estado una persona que luego haya dado positivo al COVID y nos diga, bueno, yo estuve en el paseo parque y hace dos días estoy con síntomas. Entonces, ahí mismo se activa un protocolo donde desde la Municipalidad, con la gente del hospital distrital o del Ministerio de Salud, vamos a proceder a llamar a esas personas y a comunicar que estén atentos, ¿verdad? Que se aíslen o que estén atentos a cualquier síntoma. Igual, quiero destacar que en el paseo parque hay reglas que se cumplen estrictamente, o que por lo menos intentamos que se cumplan porque de repente hay alguna que otra persona que se niega un poco, ¿verdad? Pero el uso de tapabocas es obligatorio. No permitimos aún el ingreso de niños menores de 10 años. Esto lo hacemos porque si bien los padres deben ser responsables, tenemos que tener en cuenta que es difícil cuidar a niños pequeños. El decreto presidencial establece que los niños pequeños pueden salir, pero no socializar. Entonces, el paseo parque no consideramos desde la Municipalidad que sea un lugar para llevar a un niño pequeño porque hay horarios en donde se juntan 500, 300 o 600 personas de repente, ¿verdad? Imagínate que si cada uno va a llevar a un niño, ¿cómo haces para atajarle a una criatura de dos o tres años para que no se junde con otros pequeños? Entonces, sería más llevar a torturarle a tu hijo que a que disfrute de un ambiente libre. Sí, Martín. Bueno, y para ingresar esto es totalmente obligatorio, ya sea, por ejemplo, en un vehículo entran cuatro personas al parque. ¿Las cuatro personas tienen que escanear este código QR? Lo ideal es que cada persona se escanee. Entonces, nosotros vamos a poder avisarle a cada uno de los que estuvieron en ese día y en ese horario que hay una posibilidad o de que hubo una persona en el parque en ese momento que luego dio positivo al COVID, ¿verdad? Como le dije, solo la primera vez hay que cargar los datos, después la siguiente vez que uno escanea el código ya te salta para poner el número de cédula y directamente ya te salen tus datos. No es que cada vez que te vas al parque tienes que registrarte. Cada vez que te vas debes escanear el código QR. Eso sí. Bueno, excelente iniciativa entonces, Martín, por parte de la municipalidad de forma a poder tener una trazabilidad de las personas que están ingresando al parque. Te agradezco por este contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.